Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a entrar a un tiempo de alabanza y adoración y hoy tengo el privilegio de adorarle y bendecirle y ministrar al Señor en este tiempo con esta canción que en una oportunidad Dios me permitió darme que me la regaló, que me la inspiró y que en esta hora quiero compartirla con usted Este canto se llama Llena de gloria esta casa Llena con tu presencia este lugar, amén y adoramos a ti, Jesús Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a dar alabanza a nuestro Dios Y bendecirnos, Señor Llena de gloria esta casa Llena con tu presencia este lugar Como una estrella que brilla en la noche Como en el día Brilla el sol Yo quiero cantarte Y vivir y adorarte Mi grande Espíritu Yo quiero cantarte Yo quiero cantarte Yo quiero cantarte Y vivir y adorarte Mi grande Espíritu Nombre de gloria esta casa Nombre de gloria Que brilla en la noche Que brilla en la noche Como en el día Brilla el sol Quiero adorarte Yo quiero adorarte Y bendecirte Y bendecirte Y adorarte Y adorarte Y bendecirte Llena de gloria Llena de gloria esta casa llena con tu gloria y seriedad llena de gloria y sagazas llena con perfumes y seriedad que la vida entre nosotros y venga, 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 venga llena con tu gloria y sagazas llena con tu gloria y sagazas llena de gloria y sagazas llena con tu gloria y sagazas llena con tu gloria y sagazas Como una estrella vive en la noche y como el día brinda el sol, quiero adorarte y exaltarte y bendecirte al nombre de Dios. Como una estrella vive en la noche y como el día brinda el sol, quiero exaltarte con mi vida adorarte y bendecirte al nombre de Dios. Adorarte y bendecirte al nombre de Dios. Como una estrella vive en la noche y como el día brinda el sol. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!